Quisiera sinceramente, quisiera morir, sonriente, quisiera Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video chicos Y si, José Madero, el álbum YALO, continuamos, Providencia a la izquierda ¡Suscríbete al canal! En mi cristal, en un instante yo supe que no soy tan bacán Perdón, perdí el contento ¡Guau! ¡Increíble! Qué suerte haberte conocido porque siento que nunca merecía nada, ¿no? ¿Cómo me has reconocido en nuestro oliva? Hacerme daño a mi mismo, sería incapaz ¿Cómo me has reconocido en nuestro oliva? ¿Hacerme daño a mi mismo? De la vida de mi De la vida de mi ¡Gracias! 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 Pero me gustó Creo que Quiso hacer como una poesía Algo así Pero me encantó No es de mis favoritas Porque, a ver Hay que escucharlo otra vez Para que se vuelva una de tus favoritas Hay temas que son así, lamentablemente No tengo más nada que decir Nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo jueves de José Madero Pero hasta entonces No hay que sonreír y disfrutarla bien ¡Bye! ¡Gracias!